¿Cómo se relaciona el arte y la literatura? Pintura Escrita, la nueva exposición que Abanca presenta en el Museo de León, indaga sobre esta unión constante durante siglos con una muestra que podrá visitarse gratis hasta finales de junio. Así lo manifiesta el presidente de la entidad gallega, Juan Carlos Escotet. Pintura Escrita se dirige al espectador de un modo distinto. Ya no solo le propone detenerse ante cada obra y constituirse en testigo del talento diferenciado de cada artista, sino que en esta oportunidad le propone ver y leer, llegar al texto a través de la pintura, llegar a la pintura a través del texto. La muestra está compuesta por 29 obras de arte contemporáneo de la colección de Abanca. Como particularidad expositiva, las pinturas se completan con referencias literarias de famosos escritores entre los que se encuentran algunos leoneses como Julio Llamazares, José María Merino o Luis Mateo Díez. El alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, destaca este hecho. Espero que los leoneses y visitantes que a buen seguro se acercarán en esta Semana Santa a León podrán disfrutar de esta muestra de grandes maestros de la pintura y de algunos de nuestros magistrales autores y literatos en una mezcla creativa y excepcional. Pintura Escrita es la cuarta exposición que el Banco Gallego organiza en León desde 2016 para acercar al público parte de las 1.300 obras de arte moderno y contemporáneo que componen su patrimonio artístico.